Bueno, pues nos vamos a marchar al Mundial Sub-20 dentro de un ratito, porque hoy ha habido cuatro interesantes partidos, pero de momento nos vamos a marchar también, Joséle, a una competición que está causando verdadera expectación, ¿eh? Se nota que por las tardes no hay nadie en la calle, porque está la Copa Confederaciones en Alemania, y se está notando, ¿eh? Yo he salido hoy al coche a coger unas llaves que me había dejado dentro, y no había nadie en la calle. No, no, por el calor, que va a ser por el calor. No, yo pensaba que... Pero me dice un tío, ¿qué pasa? Si es que están televisando ahora mismo Australia-Túnez. Claro, y los partidos importantísimos, y además tú entras en los bares y no se cabe. No se cabe, tío. No se cabe porque está todo el mundo viendo la Copa Confederaciones. Totalmente. Es que no hay otro tema de conversación en la calle. ¿Viste ayer la Australia-Túnez? Tú pregúntale eso mañana al que vas a comprarle los diarios. Por la mañana. Por la mañana. ¿Viste ayer la Australia-Túnez? Y estás hasta las dos de la tarde hablando de la Australia-Túnez. Antes, en el bar, en la puerta, en la pizarra ponía el menú del día. Ajá. Pues ahora ponen el partido que toca ese día de ver a los clientes, y hoy ponía efectivamente Australia-Túnez, cinco de la tarde, y no se cabía. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en esos interesantes partidos. El Australia-Túnez se ha jugado hoy, queridos amigos. Habrá miles de personas queriendo saber cómo ha quedado este encuentro, y para eso tenemos ayer a nuestros enviados especiales, José Ángel de la Casa y Michel. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, señoras y señores y canguros de Australia. Saludamos ya, como siempre, a Michel. Saludos, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, compañero? Desde Alemania, de donde es Antonio, Alemania. Tengo que decir que Michelin es de mi primo, y le apoyo desde aquí. Creo que se ha equivocado la FIFA, la Federación Internacional de Fórmulas. Oye, no os podréis quejar, qué partidas habéis visto hoy, ¿eh? Sí, 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 impresionante. Nos encontramos en Leipzig, que está cerquita de Conil, justo detrás. Una ciudad muy bonita, pero muy fría, compañero, para la estación en la que estamos, en verano. ¿Qué estación estamos? ¿Cómo? ¿En qué estación estáis ahí, ahora? Estamos en la estación de Leipzig. Ah, Leipzig. Exactamente. Aquí, en esta copa de confecciones y diseño, compañeros, donde se han dado cita a los mejores diseñadores de todo el mundo, y donde ha habido un resultado impresionante. Australia 0, Sahara Atúnez 2. Ah, no era Atúnez. Ah, no, no, era Sahara Atúnez. Ah, Sahara Atúnez 2, ¿no? Exactamente. Michel, qué partido, ¿eh? Diseñadores de todo el mundo se han dado cita en Antonio, Alemania. Australia destacó, tengo que destacar a varios jugadores, entre ellos a Cocodrilo Andí, a Tangú, y a Ladislao Koala. Ajá, Koala. Ladislao Koala, un jugador de mucha, mucha tranquilidad. Ladislao Koala, ese es algo lento, ¿no? Ese jugador, ¿no? Sí, sí, es un jugador lentísimo, compañeros. Además, siempre está apoyado en un árbol, no se agarra siempre, y también un jugador de un gran salto, que es Tangú. ¿Tangú? Bien. Arbitraron Victorio Luquino, y el himno fue cantado por Giorgio Elmani. Ajá, qué maravilla. Oye, ¿ha habido mucha gente, muchos espectadores en este Australia-Atúnez? Sí, sí, unos 20 espectadores, más o menos, en mi ché, ¿verdad? Sí, sí, 20 espectadores en Sahara de los Atúnez, destacar a Ciezin, Ciezan, y a los miembros del equipo del pelotazo. Qué maravilla. Hemos visto como los dos equipos han tricotado bien el juego de esta copa de confecciones y diseño, y han bordado perfectamente el fútbol. Y el resultado ha sido Australia-0, Sahara de los Atúnez-2, ¿no? Dos, exactamente. Sí, 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 exactamente. Sahara de los Atúnez-2. El ganador de esta copa, que va a ganar un montón de manila, diseñado especialmente, y tenemos unos cuantos más de marcadores. A ver. Michel. Expo-92, Barcelona-92. Buen empate, ¿no? Este ya es un resultado antiguo. Iberia-2, Renfe-1. Marcó por Renfe, el japonés, AVE. Tenemos resultados de la DGT. Atascos-3, rotondas-5. Que maravilla. ¿Ha remontado? Sí, 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 ha remontado, ha remontado. ¿Iba perdiendo rotonda? Iba perdiendo rotonda, pero ha remontado. Semáforos-3, señales verticales-2. Marcó-estopsis. Estopsis. Estopsis, sí, exactamente. Paso de febras-1. Marcó-peatón. Policía Municipal, 1. Empate, ¿eh? Muy bien. ¿Han tenido algún penalti los policías? Han detenido un jugador de paso de febras que ha robado muchos balones. Ajá, muy bien. Exactamente. Y detenido, pues, dos penaltis. El paso de febras que viste como la Juve, ¿no? Exactamente. Paso de febras que es una réplica de la Juve. Pero con las rayas más anchas. Y con dos orejas que llevan los jugadores. Y llevan pezuñas en las botas. Muy bien. Qué maravilla. Es una... La DGT es una... Las famosas Adidas Pezuñator, que son las botas especiales para... Para el equipo de encuentro. Qué maravilla. Sí, sí. Es increíble. Es una liga muy importante, esta DGT. Donde hay resultados impresionantes, ¿eh? Bueno, pues, nos quedamos con este Australia 0 en Zahara de los Atunes 2. Copa Confederaciones, ¿eh? Que podría ser un paso importante, José, para estas autonomías que están reclamando las selecciones nacionales. Porque si ya Zahara de los Atunes juega Copa de Confederaciones... Pues fíjese tú. Imagínense si Zahara ya tiene equipo, ¿por dónde podremos llegar, eh? Oye, ¿la revista Don Carajotti ya se acaba ya este año o...? Ya por fin, ¿no? Bueno, sí, se acaba ahora en este mes. La vacación seguirá. Y este mes, creo, Michel, que hay algo especial, ¿no? Exactamente. Hay un póster a tamaño natural del jugador de Australia, Ladislao Koala. Qué maravilla. Un jugador que, vamos, que hemos dicho que es muy tranquilo y muy lento. Muy bien, compañeros. Bueno, pues cerramos esa conexión con la Copa Confederaciones, con este partido interesantísimo. A Australia, a cero, Zahara de los Atunes, dos. Un abrazo. Exactamente. Un abrazo, compañero. Debo con la conexión a Torre de Don Gimeno. Resultado sorpresa, José, porque nadie esperaba que pudiera... Nadie, nadie, nadie. Eso no esperaba nadie. Túnez, ¿no? Porque los australianos son muy fuertes en fútbol y ha sido una auténtica sorpresa. Pero esto de Túnez tiene que ser como Serbia y Montenegro, ¿no? Que se ha unido y es Zahara de los Atunes. Túnez, ¿no? Son dos equipos, dos pequeñas pedanías. 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 Pedanías tiene tu la cara. Bueno, pues... Tu la cara de la gaña ya. Este sí, o sea, este ha sido otro partidazo, ¿eh? Este sí ha sido bueno, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, este es un torneo que no está levantando demasiada expectación, pero está todo el mundo ahora de loco por ver al Robiño, ahora que está con el tema del Madrid, pero en Argentina-Alemania siempre es un partido bueno, ¿no? Sí, señor, yo creo que aunque sean sub-20... Ah, no, estos son mayores, ¿verdad? Pero son mayores, entonces es la Copa de Confederaciones, también vamos a entrar en el Mundial sub-20. Ah, entonces, bueno, pues entonces nuestro querido compañero Diego Armando Maradona ha visto el partido. Está allí. Diego, buenas noches. Diego Maradona. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota al fuego. Está quedando Diego, ¿eh? Qué bien. Lo ve muy bien, ¿eh? Muy desgadito. Está quedando Diego. Tanto que nos metíamos con él cuando estaba gordito, ahora está enorme, ¿eh? Ahora hay que decirle chapó, que le está echando ahora dos narices. A ver, a sube la canción. Qué bonito. Es la canción que le hizo Andrés Calamaro en su tinta para Diego Armando Maradona. Bueno, pues, Diego Maradona. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? Precisamente, ahora me estoy comiendo una lata de... De Calamaro en su tinta. En honor al gran músico, ¿no? Exactamente, pues, en honor a haberme hecho esta linda canción. Diego, ¿qué tal ha estado este Argentina-Alemania? Bueno, yo estuve en el ambigüe, pero me parece muy lindo que se haya repetido la final de Italia 90. Me alegro porque este partido no lo robaron. ¿Cómo? Pero bueno, esto no es la repetición de la final de Italia 90. Entonces, la Copa Confederaciones. Esto no tiene nada que ver con el Mundial. Confederaciones 2005. ¿Y esto de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Confederaciones. Esto es un torne... Yo que vine acá porque me dijeron que se picaba bien. Que se picaba. Se habían puesto un picoteo bastante bueno. Esto es un torneito que se han inventado con el ganador del último Mundial, con el ganador de la CONCACAF, con el ganador de Alemania como organizadora del próximo Mundial. Un torneito, una pachanguilla. Donde, por cierto, España no está. No está. Venga, como no ganamos nada. No ganamos nada. Está Grecia como campeona de la Eurocopa. Está también México por la CONCACAF, ¿no? ¿Quién más está? Japón que va como campeón de Asia. Pero claro, como España no gana nada, pues jugaremos el torneo de petanca de... De la galleta. De... De conil. Tornecillas del Ebro. Yo me vine para acá porque... Porque me dijeron que se picaba bien porque iban a poner bastante verdura. Yo ya estoy delgado. Ya no soy Manolo Martín. ¿Ya te hemos visto? Si tiene una figura. Lo de la CONCACAF, ¿qué? La CONCACAF... Son la Confederación de Selecciones de Centro Averio. Una cosa un poco complicada. Ah, vale, vale. Que me gustó mucho el portero de... Lux. Lux. Como el jabón. Y... Cuando es que tampoco es de tu antiguito... Maradona. El jabón Lux. Qué barbaridad. El jugador delgado no me gusta. El delantero que entró por TV. No me gusta. ¿Te gusta más Gordillo? Gordillo. Gordillo, ¿no? Es mi competencia ya. Ya no me gusta. Y voy a mirar los goles. Enrique me creo que marcó. Enrique me marcó el primero. Sí, loicamente marcó Riquel. Ah, ya está. Hombre, está Bernardo Chuster que está siguiendo a Alemania. Bueno, no sé, Bernardo. Sí, Bernardo, creo que tiene más datos. Tío, la buena noche. Loicamente, macho, ¿cómo estáis? Felicidades, ¿eh? Por la... Vean, muchas gracias. A todos. Eres ya mister del Getafe. Gracias por... Por... Bernardo, ¿por qué te has pintado el bigote de azul? ¿Por qué? No, porque, loicamente, el presidente del Getafe, cuando firmé, pues me lo dio para que saliera en los medios de comunicación. ¿Ha sido presentado hoy, no, Bernardo? Sí, hoy me han presentado. Han dicho Bernardo. Bernardo, Manuel y yo la he dado a la mano. Y, tal como ha acabado la presentación, ¿te has ido para Alemania? Ah, en un vuelo relámpago. Lógicamente, macho, llegué aquí a ver la copa esta de la confederación, ¿eh? ¿Cómo se llame? ¿En qué compañía te ha sacado Osuna el vuelo? En la Van der Ovid E-M. Se has tirado mucho, ¿no? Sí, lógicamente, una de hace vuelos baratos. Y Osuna, vamos, ¿quién no conoce la Van der Ovid E-M, todo el mundo, lógicamente, lo buscan en internet y te cuesta, lógicamente, barato. ¿Los vuelos son baratos? ¿Son los que el mismo piloto al que sirve luego las velitas y las avellanas, no? Sí, lógicamente. Así es, lógicamente, y él mismo, mientras ya ha despegado, él se pone a explicar dónde está el chaleco y cómo se coge para espirar si se cae para abajo el avión. Y las puertas de salida, ¿no? Exactamente. Bueno, ha quedado 2-2 el partido. 2-2, 2-2. Sí, marcaron Riquelme, lógicamente. ¿Riquelme? Y Cambiaso ha marcado un golazo al final para empatar el partido, lamentablemente, para Alemania. Y los goles de Alemania los ha marcado Kurangi. Kurangi, sí. De bebida, de bebida exótica, ¿verdad? Como de batida de coco. Exactamente, lógicamente. Kurangi. Kurangi con hielo. Y el otro gol lo ha marcado Asamoah. Asamoah. Y yo lo estaba diciendo a Maradona, digo, el negro es Emoah, el negro es Emoah, 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 Emoah. Y Asamoah. Y al final Moho. ¿Cómo se llama el chaval? Asamoah. 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 Es Emoah, es Emoah, es Emoah, le decía yo. La canción esa de que tendrá el Asamoah, que llora por los rincones, es la canción que le dedicaron a este jugador, muy conocido en Alemania. Sí, lógicamente, es número uno en ventas, en las ventas de carreteras. ¿Y el partido ha estado distraído? ¿Se ha podido ver un encuentro bonito? Sí, ha sido un tiempo para cada equipo, pues lógicamente los alemanes empezaron muy bien con el gol de Kurangi, luego Riquem empató y Asamoah puso por delante Alemania. Cuando todo el mundo creía que ya iba a caer Argentina, apareció Esteban Cambiaso, que se está poniendo ya un tinte colocándole en el pelo y marcó un sudazo y lo metió por la cuadra y al final el empate, el empate no sé ya a quién se clasifica ni qué pasa, porque no entiendo esta copa. La verdad es que nosotros tampoco tenemos idea, es que hoy los partidos que ayer eran esto y no sabemos tampoco. Parece que pasan a la siguiente eliminatoria. Los dos, sí, yo creo que pasan los dos. Argentina pasa a la CONCACA y Alemania con el empate se mete en la UEFA, creo, ¿eh? Es lo... Y juega a la final de la CONCACA. ¿Sí? Exactamente. Y puede jugar en Caranza contra Barcelona. Eso. ¿Qué dice, Diego? La Intertoto, ¿quién la juega? La Intertoto, ¿quién la juega? ¿Quién la juega? Túnez, Túnez. Túnez. A Túnez. Túnez que se enfrenta con el conquense, que probablemente si el conquense cae eliminado. ¿Ante el Madrid B? ¿Ante el Madrid B? ¿Se cruzaría con Túnez? ¿Veatron de Isla Gretina? Está con vieja túnez. Y cuidado también con Quintana de Rey, que ese puede pasar, ¿eh? Quintana de la Orden es mucho más fuerte. El Perro Reyes. El Perro Reyes puede pasar, ¿eh? Y el de los goles. La verdad es que no recordábamos una Copa Confederaciones tan igualada como esta, ¿eh? Con tanta fuerza. Con tanta... No, no, nunca. Mira que yo he visto ya Copa Confederaciones en mi larga vida de entrenador y de futbolista, y nunca había habido una como esta, ¿eh? Yo no recuerdo una Copa Confederaciones ni... Ni tan igualada como esta, ni siquiera poco igualada. No recuerdo ninguna. No recuerdo ninguna. No, sí. Yo te digo que sí, ¿no? Yo me recuerdo una en la que Jugen Klisman marcó un gol a Michipiudón. Klisman también tenía un... Klisman. Sí, era un chico de... Very Klisman. Tiene una nariz que Klisman... Klisman no vea. Very Klisman por Navidad. Klisman olía a un puchero de abasoso. Cuando se le atascaba la nariz tenía que... Tenían que entrar espeleólogos para... Entraban en la gruta y... Tenía dinosaurio en la nariz en vez de bicho. Teníamos rayos de sangre de poliñanto jorobado adentro. Le salían focas en la nariz en invierno. Le salían focas. Bueno, pues ahí ha quedado este Argentina-Alemania... Con este gran trabajo de Bernardo Schuster y de Diego Armando Maradona. No sé si queréis añadir algo más, compañero. Bueno, que arbitró el Lubos Michel. Ah, el Lubos Michel. ¿Lubos Michel? Sí, loícamente. Hermano de Lubos Pérez, ¿no? Al Lubos que Michel, pero... Espero que el año que viene no me pite ningún partido contra Etafe. ¿El hombre Lugo? Porque no me puede ver. El hombre Lugo. El hombre Lugo, ¿eh? Hermano de Lubos Pérez. El Lubos de Lugo. Ese es su padre. El que Lugo, re Lugo. El que Lugo, re Lugo. Lugo, sí, exactamente. Bueno, pues estamos conociendo interesantísimos datos de esta copa. Hermano, que está más gordito que yo ya, ¿eh? Sí, lógicamente. Se jugó en Andalucía contra Sevilla, de veterano. Sí, la buena vida, que ya tantos langostinos y tanto bogavantes, como le gusta a Diego Yuna. Pues entonces ya se pone uno ciego y fíjate cómo me está saliendo la cuba de la felicidad. La felicidad. Bueno, pues a cuidarla, Bernardo. Sí, ahora cuando entrene con Etafe otra vez ya correré yo y eso. Un abrazo. Venga, otro para usted. Buenas noches, Bernardo. Adiós, Diego. Diego, cuídate, boludo. Cuídate, cuídate. Adiós, Diego. Lógicamente, macho. Estos han sido los dos resultados de hoy de la Copa Confederaciones. Argentina 2, Alemania 2 y Australia 0. Túnez 2. Así que el resultado de Túnez va a dar mucho que hablar en la quiniela, ¿eh? Nos vamos a meter ya, José, en el Mundial Sub-20. España juega, pero jugará mañana. Mañana, mañana. Mañana juega mañana. Ah, sí, mañana, mañana. Antes Chile, si no me equivoco, ¿no? Sí, antes Chile. España es Chile. Pero hoy también, bueno, ya hoy, Javier Reyes, a partir de las 12 ya es miércoles, pero para los... Hasta que no nos acostemos, no es mañana. Este chaval es que está loco por cogiendo un renuncio. En fin, mañana creo que es sobre las 5 y media o 8 de la tarde. No sé exactamente. Ahora miraremos y confirmaremos el horario, ¿no? Pero hoy hemos tenido, José L, unos buenos partidos en el Mundial Sub-20. Y es que aquí están los futbolistas del futuro, ¿no? Ya en el presente, porque... Están todos los ojeadores del mundo viendo jóvenes figuras. Por ejemplo, hoy se ha disputado el China-Alemania, otro gran partido, ¿eh? De los 4.000 millones de chinos que hay, que Antonio Bustos me convence que son menos, 2.000 millones estaban en 10. Yo no lo digo, lo dice la embajada china, por Dios. El gobierno chino. Tú sabes que esto siempre hay datos incorrectos, Antonio, porque yo estoy seguro que José L que no... Lo vamos a ver. Bueno, lo que tú digas, Juju. 4.000 millones de chinos. Si a esos 1.600 millones de chinos oficiales, tú le sumas a los que están en los restaurantes, los que venden las flores en las ferias... Pasan de 4.000. Pasan de 4.000. A lo mejor. Pasan de... Si en cada restaurante hay 1.200. Porque en restaurantes se ven los que están sirviendo. Pero ¿y los que hay en la cocina? ¿Y los que están dentro de la olla? Que hay 7 o 8 metidos en cada olla. Bueno, pues... Vamos a ver cómo ha quedado este China, Alemania, del Mundial Sub-20, porque allí tenemos a nuestros enviados especiales, Javier Franco y Eduardo Gómez del Lalo. Javier, buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. Buenas y amarillas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues nos encontramos todavía en la cabina de retransmisión del Estadio Guillermo II, donde la selección alemana, la potente selección alemana, su mente ha dejado fuera, lamentablemente, al equipo amarillo, en este caso de color de piel, algo que a mí me ha dolido bastante después de la gran racha que llevo yo con Lobelcadis y el Villarreal y exactamente otros equipos, pero sobre todo el Cádiz, pues China al final ha caído, ha caído 2-3 ante la selección germana, compañero. ¿2-3, no? Sí, ha ganado los alemanes 2-3, exactamente. Tengo aquí los autores de los goles, ha marcado, para Alemania ha marcado Chon, que parece chino, no es en buena puerta y nada, es Chon, Atler y Matip. Matip, Matip. Exactamente. Contra Matip, Matip, contra Matip. Matip y trece. Y por parte de China, atentos al nombre del autor de los goles. A ver. No es broma, eh, se llama Chen Tao. Chen Tao. Chen Tao. Y no es broma, el tío se llama así, no estoy ahora mismo para chistes de aquí, de Países Bajos. ¿Y el otro gol que le metió? Porque acá del equipo amarillo, los dos goles lo han metido Chen Tao. Ah, pero no más que estaba Chen Tao. También lo tiró Chen Tao. Sí, Javier, es cierto que han dado positivo dos jugadores chinos en el control antidopi, concretamente creo que uno es Ping Chao y Chan Chuyo. Exactamente, y uno que estaba en el banquillo, enganchao, que también... Este es el hermano de Ping Chao. Son dos hermanos. Exactamente, de la dinastía Chao, pues exactamente también ha dado positivo y si hubieran ganado el partido, a lo mejor Alemania hubiera podido de recurrir y le hubieran quitado el partido a China. La dinastía china de los Chao, que es la más famosa, y entre las empresas de este monopolio es el Cola Chao, que es la debida... Este Cola Chao. Exactamente, y también hay un jugador en el bédico que se llama Azun Chao, que tira la falta magníficamente. Bueno, pues... Bueno, destacar la actuación del portero chino, Yai Chen, que ha estado bastante bien, a pesar de hacer goles encajados, y luego la rapidez arriba de Lu Ling y de Chao Churi, que son los jugadores más destacados de una China que hoy, pues, ha perdido y que Lalo puede hacer un análisis de lo que ha ocurrido en el CESPE, en este China 2, Alemania 3. Lalo, 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 Lalo. Lalo, buenas noches. Buenas noches. Lalo, ponte el piñerillo. ¿Qué tal, Lalo? Pues esta... Precisamente esta música, este nodo, me recuerda a mis partidos cuando era chaval, me recuerdo un partido entre la selección Visigoba, Sub-18, contra los Fenicios, Sub-23, en la que yo tuve la ocasión de jugar, y la verdad es que este Mundial, Sub-20, pues, me ha traído muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero ya China no es lo que era. El otro día se decía al camarero de restaurante chino de mi barrio, Granada, mientras me servía el rollito de piavera, le dije, chinito, ¿qué hay? China no es lo que era, la veo mal para el partido con Alemania, no triangula, duerme en el partido con balones largos hacia las puntas, y la verdad es que no he visto muy bien a China, ¿no? No, no. También han cogido a uno, ahora, a Do-Pau. Do-Pau. A Do-Pau. Do-Pau. Y uno, por fumar cosas raras, Flip-Pau, también ha sido... Y Esbara, Esbara, Esbara-Tao, también. Esbara-Tao. Que no ha podido recuperarse de una lesión que se arrastra desde el verano pasado. Y a uno que le gusta el flamenco chil, Chan-Bao, también lo han cogido. Bueno, pues, interesantes jugadores los que estamos conociendo desde China-Alemania. ¿Ha estado bien la cosa de público, compañero? Sí, la mayoría de alemanes en la... de alemanes, perdón, de chinos en la grada, como para no ser mayoría, habéis hablado ahí largo y tendido de la gran campeona de chinos existentes en el país y fuera del país, y en Holanda no es menos tampoco la presencia de chinos, así que había tres cuartos de entrada en el Guillermo II repleta de chinos, pocos alemanes. Los alemanes no se han tomado muy en serio este partido sub-20, prefirieron el de la Copa Confederación, en el que empataron ante el equipo argentino. ¿Quién es el favorito para este Mundial Sub-20, Lalo? Pues yo, realmente, ojo a Siria, que está... Siria. Siria. Ha dado un empujón últimamente, Siria. Ojo a Sirios que... que poco a poco van tomando su identidad de entidad perdida, van demostrándose ese equipo que era hace 30 años, cuando arrasaban en toda Europa, parece que la afición está despertando de su letargo. Los Sirios arrasan en Semana Santa. No ve la cantidad de Sirios que vienen a Siria. No vea cómo ponen la carretera. Es un equipo muy pegajoso, ¿no? Y luego la rueda de los coches, y no... Ojo, ojo a Siria, que va a dar bastante guerra en este Mundial Sub-20. La Siria Eléctrica es. Los Sirios son jugadores, Lalo, que... los Sirios se encienden rápidamente, ¿no? Sí, son jugadores que prácticamente... Tienen mal humor, tienen mal humor, los Sirios. Por un poco de mecha que le besa al partido, prácticamente... Hacen una bola, ¿no? Y no vean la cena que dan. Y luego son jugadores que no pueden jugar a temperaturas muy altas, ¿no? Porque tampoco... Se derriten. Pues, oye, que sabemos más de los Sirios, de lo que parece, ¿eh? Al final termina con un Sirio entre las manos. Bueno, pues... Bueno, pues... ¿Qué hay? China 2, Alemania 3. Interesantísimo resumen del que no habéis hecho. Y ahora... Ahora actúa el dúo... El dúo chino, Faemino y Canchao. Como prolegómeno de lo que es en este partido. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Javier. Por este gran resumen. Un gran trabajo. Buenas noches. Estadio Guillermo II, Lalo. Vámonos ya, que están apagando las luces. Bueno, pues... Yo tengo aquí un... Un flexo esto. Mi handil. Muy bien. Muy bien. Venga, pues, enciéndelo. Enciéndelo. Y vamos a aprovechar. Bueno, pues, nos vamos a ir a otro escenario. Otro de los partidos que habéis tratado. Unite Staten of American. Bonitos partidos. ¿Cómo es eso? Unite Staten of American. Qué maravilla. ¿Cómo domina la lengua de Chequecer? Sí, señor. Los Estados Unidos contra Italia. Qué bonito partido, ¿verdad? Estados Unidos, Italia. Estados Unidos no ha acabado de romper el fútbol, ¿eh? No rompe, no rompe. Mira que lo intentaron con el tema del Mundial y con la mariguesa de fútbol. Ellos le llaman allí soccer, porque el fútbol para ellos es lo que es. Esos tíos... Alexis Lalax. Alexis Lalax. Es que tenía la perilla, ¿no? Ella es la perilla roja. Fue el único que despuntó un poquito. Tampramos. El fútbol femenino tampoco. Después, bueno, Casey Keller. Fútbol femenino son una potencia, ¿eh? Los americanos. Casey Keller, el portero que tuvo el... El rayo. El rayo americano. Sí, señor. La verdad es que no termina. Ahora tienen una estrellita de 18 años, un maldito, que está dando fuerte, no recuerdo el nombre, pero... Es de madre brasileña. Sí, el chico este que tiene 16 años, ¿no? Sí, es muy jovencito, muy jovencito. Madre brasileña y es padre de la base de Rota y... Y dicen los americanos que han nacido allí, pero el nota es de... Sí, sí. Pero bueno, lo que están haciendo ahora los jeques árabes de llevarse a los mejores jugadores ya lo hicieron en... Ya lo hacían antes los americanos, ¿no? Con el Cosmo, que se llevaron a Pelé, Beckenbauer, que ya cuando estaban... Estaban tirados, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado este partido en Estados Unidos-Italia. Hombre, el míster Joaquín Peiró está aquí, madre mía. Joaquín, buenas noches, míster. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches desde España. Tú estás en Holanda, ¿no? Exactamente. Aquí estamos en Holanda prácticamente... Cuando hace un ratito que ha acabado este partido. ¿Cómo ha quedado el partido, Joaquín? Pues el partido ha quedado 1-3. 1-3 para Italia, ¿no? Para Italia, claro. Es normal. Exactamente. Es la selección que a mí... Yo le tenía más cariño, por eso de haber jugado yo en el... En el Inter, ¿no? En el Inter de Milán. De haber animado la liga italiana al calcio durante muchísimos años. Bueno, tú conoces bien el fútbol italiano, pero también el otro enviado especial conoce bien los Estados Unidos, por otro tipo de deportes, pero bueno, que es un hombre puesto en esto del periodismo. Hace muchos años de todo el mundo. Y le encanta el vinagre algo. Matías Prats, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos. Saludos desde Holanda, donde hay un montón de tarjetas naranjas. Claro que sí. Allí es la cuenta naranja, ¿no? La cuenta naranja es la que conviene. Estamos en el estadio en Chede. ¿Qué significa eso? En Chede. Pues la tarjeta naranja. Ajá. Claro. La que trae la cuenta. Estamos en un partido. Recordar, amigos, es que os estaba escuchando y no sabía si era el nombre. Se llama Freddy Adu. Efectivamente, Freddy Adu. Exacto. Ese chaval de 16 años, morenito él. Freddy Adu. Gran jugador. Claro. Pues usa uno Italia tres. A ver, goleadores, minutos. Goleadores. Ya ahora mismo te lo digo. Pues se adelantó Estados Unidos con un gol de Freeman. Ah, Freeman. Morgan, ¿no? Morgan. El actor. Morgan. Adu Gil. Adu Gil, exactamente. Mi Freeman hermana. Ese, nos acaba de llegar una nota informativa. A ver. El segundo apellido del chico este que está despuntando en la liga americana es Freddy Adu Gil. Gil. Exactamente. Freddy Adu Gil. Porque Adu es una abreviación de Eduardo. Eduardo. Es de pales latinos. A ver, como, a ver si te llega un documento sonoro. Sí, también es familia de Eduardo Manostijera. A ver si te llega un documento sonoro. ¿No tenemos algún corte de Freddy Adu, 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 Gil? A ver. Sí, sí, creo que sí. A ver, sí, aquí lo tengo. A ver. Hola, hola, hola. Voy a ganar el Mundial. Voy a ganar el Mundial. Muy buena. Bueno, pues. Se ríe igual. Se ríe igual que ahí. ¿Te dijo dónde estaba? ¿Cómo? Que si te dijo dónde estaba, Adu. Adu Gil. Bueno, yo creo, creo que dijo que estaba en Atocha. ¿Qué pesagó? ¿Contando? ¿Dónde está la maravillosa música? Creo que estaba en Atocha porque dijo que estaban llegando trenes y no paraban. Bueno, pues. Bueno, seguimos con los goleadores. A ver. Si os parece. Italia. El gol, el empate de Italia llegó a cargo de Ianni Patrick. Ianni Patrick. En propia puerta, porque era un jugador de Estados Unidos. Hijo del mítico delantero italiano Ianni, me acuerdo. Que marcó un gol hace 80 años y fue el último que marcó. Exactamente. Y otro jugador que marcó, Grafiano Pellé. Hombre, Pellé. Pellé, Pellé. Es como Pelé, es como... Pero con él, con él. Pellé, jo. Se Pellé. Se Pellé. Es Pellé, es igual que Pellé, pero tiene una L porque es novato. Y es Pellé. Es Pellé. Y de vez en cuando, como dice José L, ¿no? Bueno, pues, interesantes datos los que nos han dicho ahí. Y el gol, de nuevo en propia puerta. Tengo aquí los datos de Sacha Gestan. Ha marcado en los Estados Unidos dos goles en propia puerta. ¿Quién ha marcado? Sacha Gestan. Un nombre muy raro. Sacha Gestan. Muy raro, muy raro. Si tenemos más nombres, porque ha habido un jugador de Estados Unidos que se llama Spector. ¿Cómo? Spector. Spector. Tiene nombre como de... Spector. El pecho cogido, ¿verdad? Nombre de... De jarape. De jarape. Spector. Y atención al colegiado, porque va a haber... El colegiado se llama, según el dato aquí, A.B.D. El Fatak. A.B.D. El Fatak. De Egipto. Ah, de Egipto eras, Al Fatak. Pienso lo de Egipto. ¿Cómo está el árbitro? Al Fatak. Al Fatak. Al Fatak es muy mal en... Y el cuarto árbitro se llama Kofi Kockia. Kofi Kockia. Kofi Kockia. Es increíble, compañeros. Lo que se ve por aquí. Es que no se puede ir a esos partidos. Es que no hay precio... Es que no hay precio... Qué nombre es más raro. No hay precio verle la cara a José L. Esperando el nombre para ver si estalla o no estalla. Oye, que son nombres... Otro jugador de Italia, Di Dio. ¿Cómo? En el banquillo, Di Dio. Di Dio. Di Dio. O de noche. Di Dio. Vaya, hombre, compañeros, que tenemos por aquí. Bueno, pues 1-3 por tanto, ¿no? Para Italia. 1-3, sí, señor. Pero el partido ha sido más bien dominado por Italia totalmente. Sí, la verdad es que sí. Prácticamente no dejaron jugar a los americanos. Prácticamente Italia fue desde principio a fin la que llevó el peso del partido. ¿Crees que ha marcado el partido? ¿Que Adu Gil se haya ido a la estación? Oye, Adu Gil, está claro que en la segunda parte, la baja de Adu Gil se ha notado bastante. Es normal, ¿no? ¿En Italia jugó Cabrini, compañero? Cabrini. ¿Antonio Cabrini? Cabrini, ¿ha jugado? No, creo que estaba en el monte. En el banco del monte. En el monte o en la casa de San Fernando. El Cabrini tira al monte, que es el nuevo eslogan de la entidad bancaria. Es la imagen de Cabrini entrando en el monte. El Cabrini que siempre... Bueno, pues es una buena idea, ¿no? Siempre compra a los compadres Cabrero en el Tosmanta. Y el Cabrini... Y la baja de Lalas, que es la hermana de Lalas. La Lala. Alexi Lalas. Eduardas Lalas. Eduardas Gómez Lalas. Eduardas Gómez Lalas. ¿Cómo hablarías? A ver, si tenemos un corte de Lalas. Un corte de la hermana de Lalas. ¿Qué hay? Qué bomba aguda, ¿eh? Bueno. Que estamos... Hemos visto partidos de la grada, pero... Se lo dijo a mi hermano, que estará en Granada escuchándome. Mi hermano gemelo. Lástima que no hemos podido... Hacer nada por... Por estar ganado a los italianos. Pero bueno, en el siguiente partido intentaremos jugarlo. A ver, igual, ¿eh? Sí, la verdad es que se nota que son hermanos. Bueno, pues... Gracias, Joaquín Peiró y Matías Prat. Saludos, saludos a todos los compañeros. Mañana nos vemos en el informativo. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos a ir a otro gran encuentro del Mundial Sub-20. Brasil-Siria. Brasil-Siria. Auténtico partidazo. Allí tenemos a José María del Nido y Juan de Ramos, José, que creo que están allí porque, ante la posibilidad de que Batista pueda marcharse del Sevilla, pues se han ido los dos allí a ver más brasileños. Para ver, efectivamente. Ahí está también Monchi viendo chavales de 20 años, que parece ser que hay un par de ellos ya palabrados. José María del Nido, buenas noches. Hola, José María. Buenas noches, José María. Juan de Ramos, buenas noches. Juan de. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Habéis visto hoy el Brasil siriano? Sí, exactamente. A ver, contando. Bueno, pues simplemente es lo que tú decías. Estamos pendientes ante el eminente fichaje de Juan de la Cruz, rápidamente, como entrador de suya, pues estamos aquí viendo... Bueno, yo estaba por ver todavía, pero bueno. ¿Tú qué pasa? ¿Que todavía no estás seguro de ser entrador de suya, de suya? Hombre, yo creo que sí, pero que, vamos, que nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Date cuenta que jugamos en estos partidos en el Ramos de City One. Eso tiene suena fíjate para tu fichaje. Bueno, entonces, yo creo que sí que voy a fichar, ¿eh? A ver, dime brasileños cómo va este partido. A ver si podemos ir fichándolo. Hombre, me han gustado, por ejemplo, un jugador con el número nueve, Bobo. 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 Este no me gusta. Este se lo damos a presidentes que se intrometen... Este se marca los goles en su portería. Bobo. Puede ser, puede ser, puede ser el familiar de Boban, el... No sé, tengo que mirar el árbol energológico ese. Hay otro jugador que me ha gustado, Presi, que se llama Hernane. Hernane. No sé, ¿qué familia de Hernane? ¿Qué nombre de Quinquieto no me gusta? Eso no me gusta. Eso, ese se lo damos a otro presidente. Es como, es... Es como, es... Es como, es... Ante no poder contar con esto, hoy día, máximo exponente de legislativo deportivo, como es Juan de la Cruz, Ramos Veramente, como entrador de Cielo del Club. Oye, ¿el tal Hernane este no será Hernández y es que les pique era gangoso y lo habéis apuntado así? No, a mí me ha llegado este nombre. Hernane, bueno, pues... ¿Qué me ha apuntado, por acaso? ¿El partido cómo ha quedado, ante todo? Hombre, yo creo que ha ganado Brasil 1-0, exactamente. 1-0, ¿no? Y Siria, que juega en San Sirio, ¿no, Presi? Exactamente, en San Sirio. Un... Por cierto, deberíamos ver algún jugador de Siria, ¿no? ¿Cuándo yo? Todos empiezan por Al. Todos empiezan por Al. El jugador más famoso de Siria fue Siriaco, el que jugó en el esporte. Y hubo otro, el hermano que era Siracov. Ajá, Siriacov. Pues toda esta gente, Presi, estoy mirando los nombres y empiezan todos por Al. Sirilo, ¿no? El de topar Sir era Sirilo. ¡Ay, mis vainas! ¡Ay, mis vainas! Es totalmente un poquito de ese momento. A ver, ¿cómo es? ¿Tenemos cortes de Sirilo, el capitán de Siria? ¡Ay, mis vainas! ¡Muy guapa! ¿Y del profesor Buitriaco, hay algo? ¡Papar, Dios mío! ¿Qué te va a cargar la mesa, Manuel? ¡Papar, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Papar, Dios mío! 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 ¡Qué maravilla! Con cortes de topaz, y si es que eso que... Lo que no hagamos nosotros, y todo esto venía de un Brasil-Siria, ¿eh? Recuerden que todo esto ha venido de un Brasil-Siria, donde hemos mandado la compañía del Lido y Juan de Ramos. Bueno, pues, os vamos a dejar aquí, compañero, para que estéis viendo más jugadores, que nos tenemos molestados. Sí, Prezi, mira, hay un jugador que me gusta que... ¿saben? Apúntalo, Prezi. Dímelo. Apúntalo, que ha entrado con el número 10 en el banquillo, Evandro. ¿Elandro? Evandro, Evandro. Ah, Evandro. O V. Evandro. O V. Tiene nombres de brasileño malo, pero bueno, vamos a díselo. Para apuntarlo. Este es el que tiene que haber 20 horas esta temporada y para no meter ninguno. Evandro. Tiene nombres de Colonia, ¿verdad? Evandro Burón, ¿eh? Evandro de hombre. Evandro de hombre. Evandro Atercei. Dame un tarrito de Evandro, ¿eh? De 50 mililitros. Bueno, pues, gracias, compañero, por este magnífico trabajo. Qué cobertura, qué trabajo están haciendo nuestros compañeros, Manolo Martín, ¿eh? Espectacular, como siempre. Bueno, pues, solamente nos queda un partido de los que se ha jugado hoy. La música entra un poco tarde, porque Javier Reyes está ahora... ¿Otro palo para Reyes? Sí, claro, si es que se ponen ahí hablando de sus cosas, de lo que lo vi que... Chachara, claro. De el tiempecito tan bueno que hace ahora en la caleta, de no sé cuánto, y le comer coco a los dos aviones, se comer coco, pero... Entretenido, buscando músicas poéticas. Bueno. En realidad, la culpa ha sido mía, ¿eh? La culpa ha sido mía que he empezado a hablar antes de que Javier Reyes me tirara la puerta. Esa era la venganza. Esa era la venganza. Esa era la venganza, tío. Esa era la venganza. Y a quién hemos tenido allí, de enviados especiales, nada más y nada menos que a Antonio Gala y a Paco de Lucena. Antonio Gala, buenas noches. Bueno, bueno, aquí tiene el señor que decide los viajes. Don Antonio Gala. Buenas noches, José Guerrero. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy bien, aquí... Que me tengo aquí para Lucena, venga. Yo entro primero, Paquito. Que me tengo aquí para Lucena, venga. Paco de Lucena, por favor, deje hablar a Antonio Gala. Y ahora, ya... Que se habla el único cuarto. La bandera roja, la agüita, superó a la bandera blanca del puntazo. El país pobre y humilde pudo con el país rico del sol naciente. O lo que es lo mismo, la hierba tontona, se cargó al gigante digital. Por eso, José Guerrero, digo que vale más una risa vacilona que una reverencia nipona. El partido ha sido pobre, terminó 1-0, con gol marcado por la JUR, un bello y bronceado joven marroquí, nacido en Casablanca. Pobre, muy pobre, de pobre condición, ya que su padre solo lo alimentó con leche de camella. Y de vez en cuando, cada 15 días, le daba un pastillón de chocolate de Ketami, para que fuera tirando. Y tirando y tirando, empezó a pegarle a puerta. Esta tarde, cuando empalmó dentro del área, en el minuto 27, el cuero entró hasta la misma red que el portero nipón. Me como golito. Me como golito y no pudo hacer nada con las dos manos, no lo pudo detener. ¿Qué tal, no? Se desató la locura en ese momento. Cuando metió el gol marroquí, los chavales ya tienen prima. ¿Cómo ha quedado el partido, Antonio? 1-0 ha ganado marroquí. 1-0 para marroquí. Y por eso, la prima para los marroquíes son dos pares de babuchas punteronas, una chilaba de mil rayas y 150 kilos de dátiles moruno de Damasco. Qué maravilla. Ha sido un partido intenso. Me ha gustado, Manuel Martín, el titular que ha dado Antonio Gala en esta magnífica crónica que nos ha ofrecido, como siempre hace, pero me he quedado con esta frase. Es el titular para mañana. Perfecto para cualquier periódico. ¿Cuál es? 1-1-0. La hierba tontona se cargó al gigante digital. Efectivamente. Es que no se puede decir más cosas con tanta poesía. Riqueza tipográfica y... Y la bandera a la agüita, la bandera a la agüita, superó al puntazo japonés. Qué bonito. Eh, Paco de Lucena, ¿cómo has visto el partido? Sí, Paco de Lucena. Paco, buenas noches, mi amor. Sí, Paco de Lucena. Sí, Paco de Lucena. Yo soy Paco de Lucena. Y el que me he impuesto no es Paco de Lucena. Sí, Paco de Lucena. Mire, que yo me tengo que ir a Lucena y a Gala. Sí, Paco de Lucena. Sí, Paco de Lucena. Termina tú la crónica, Paco. Acábala, Paco, acábala. Paco de Lucena. Remátala, Paco. Sí, Paco de Lucena. Sí, Paco de Lucena. Sí, Paco de Lucena. Sí, Paco de Lucena. Y ha ganado Marruecos. Ha ganado Marruecos 1-0, Chuyo. Pero eso ya nos lo ha dicho. Y me ha gustado mucho el jugador Navid Estar. Navid Estar. Y Musín Lajur, que ha metido el gol de Marruecos. Y de Japón ha jugado Musín Lajur. Musín Lajur, que es la estrella. ¿Qué tal lo de Lucena? No, este es Marroquín, mío. Este es Marroquín, mío. Que vive en Lucena. Vive en la calle atrás de mi casa. Ajá. Y Lajur, que tiene una tienda de 20 euros. Regu. Regu. Yuyu, Regu. Y luego ha jugado Azizú. Azizú. Berca. Azizú. Y Tibercanín. ¿Cómo era este último? Azizú. Tibercanín. Ni Bercanín. Ni Bercanín. Ni nombre de Comiebre Perro. Ni Bercanín, buey y aves. Ni Bercanín plus. Ni Bercanín, buey y aves. Ni Bercanín cachorros. También. Mini. Ni Bercanín mini. Que lo venden en las tiendas de Comiebre Perro de Lucena. Bueno, pues, qué interesante. El Marruecos. La gran Marruecos. La gran Marruecos de Japón. Muy bien. ¿Me puede ir a Lucena? Sí, señor. Paco, te damos permiso por este magnífico trabajo. Venga, Antonio Gala, vamos a que me van a cerrar. Buenas noches, Yolanda. Vamos a coger tal. Antonio Gala, gracias. Gracias también. Buenas noches. Buenas noches. A ver si me mando una camiseta que haga en 1969. Bueno, lo apuntamos, Paco. Venga, un abrazo. Bueno, pues, con este resultado del Marruecos 1-Japón 0, llegamos al final de esta ronda internacional del pelotazo. Buenas noches.